Hola queridos hermanos, chalacos, del boys, vamos boys, este sábado 30 de agosto voy a estar con todos ustedes festejando el aniversario de la barra joventud rosada, así que vamos boys, los espero todos, no se olviden sábado 30 de agosto, ahí en el Callao lo vamos a pasar mostro, festejando, ahí dándole duro, ahí rumbeando también así que vamos con todo, vamos boys, vamos boys, un beso, chao chao